La restauración del sector occidental del Pórtico Romano va a contar con un millón de euros, lo anunciaba el presidente regional en el vigésimo séptimo debate de la región. El proyecto está elaborado, revisado y además tiene el visto bueno de la Dirección de Cultura, va a suponer poner en valor todos los elementos arquitectónicos del monumento. Llevaban mucho tiempo trabajando en el proyecto y ahora ya tienen el presupuesto para ejecutarlo. Se trata de un millón de euros de los fondos Next Generation para el Pórtico del Teatro Romano. La ejecución de estas excavaciones serán un revulsivo para la cultura y el turismo. La comunidad autónoma de la región de Murcia y su presidente propusieron que el millón que le corresponde a la región fuera este primero de 2021. Se presentó a la convocatoria del Pórtico en el sector occidental. Será una primera fase en la que se pondrán en valor los restos del Pórtico de la zona occidental, inicialmente excavados entre 2006 y 2007 y que ahora verán la luz. Vamos a poner en valor la doble galería de esos pórticos donde la gente podía refugiarse. Vamos a poder hacer una intervención en la parte del jardín que hasta ahora no ha sido investigado y donde esperamos recuperar a través de análisis qué vegetación había en esta zona. Arquitectura y vegetación de una época pasada que se acompaña de unos ricos programas pictográficos en murales encontrados en dos estancias de este pórtico. Recuperar todo ese panel de dos por cinco metros donde en un entorno de arquitectura ya ficticia, emergen dos figuras, se montaría entre los dos mil y pico fragmentos que ya excavamos en el 2006 con lo nuevo que vamos a excavar. Sería un panel de estas dimensiones que pondríamos en sala uno y está preparado todo su montaje, es decir, va incorporado al proyecto. Un mural que según sus investigadores ilustra un programa imperial dedicado a los jóvenes príncipes hijos adoptivos de Augusto, Cayo y Lucio. Durante los años de pandemia continuaron preparando y estudiando esta zona del monumento. Vimos investigando, se han hecho todo el inventario de esos fragmentos de la pintura mural que ya se extrajo en el 2006, se ha hecho el puzzle inicial a partir del cual ya hay una manera de trabajar y esto fue bien valorado. Un millón de euros permitirán que veamos y disfrutemos una época pasada aún desconocida para nosotros y que quizás albergue alguna sorpresa. ¡Gracias!